¿Vengo de su casa? Ah. Oye, estuve pensando hoy y creo que no es necesario que nos juntemos para hacer el trabajo. Mejor cada quien trabaja por su parte. No. Ninguna niña se va a volver a pelear de mí. Hola. Te lo preparo, ¿va? Si se puede, me encantaría. Sí, va, perfecto. Entonces ahorita vuelvo. ¿Podemos hablar? Sí, sí, claro, ¿de qué? Toma asiento, es tu cafetería, hola. Voy a ser muy directa contigo, Pato. ¿Qué onda con tu amigo? ¿Qué onda de qué o qué? Pues nada más está jugando conmigo, ¿verdad? ¿Qué? No, no entiendo de qué hablas. A ver, ¿no se supone que tú estás saliendo con Aldo? Digamos que nos estamos conociendo, pero la verdad es que a mí Aldo no me gusta. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Si está súper guapo. Pues sí, pero es que eso no es todo. Su carácter, su forma de ser, hasta que se la viva preocupado por cómo se ve, no me late. ¿En serio? En cambio, pues Paco así, tal cual es, me encanta. ¿Y qué te gusta de Paco? Ay, pues, cuando lo conocí se me hizo un poco tímido, pero ya después es súper divertido, espontáneo, sincero. Ay, no sé cómo explicarlo, pero es muy bien. Sí, 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 te entiendo perfecto. Además, es muy difícil encontrar a personas así, la verdad. O sea, todo lo que no es Aldo es lo que te gusta de Paco. Exacto. Paco no se anda con voces, no le importa si es el más guapo, el que mejor se viste, si tiene el mejor cuerpo, se ve todo el tiempo perfecto. Paco, simple. El hombre es como el oso. Cuanto más feo, más hermoso. Ahora tú, ¿y de dónde sacaste ese dicho? De la pared. Pero sí, a mí me gusta lo natural. El oso, así, tal cual es, sin hacer nada, es hermoso. Como Paco. Oye, pero si tanto te gusta Paco, ¿por qué estás saliendo con Aldo? Ay, no, ¿por qué? Me dio mucho coraje cuando supe que tiene novia. Paco, ¿novia? No, pues, ¿quién te dijo eso? ¿Te mintió? Paco no tiene novia. No, no tiene. ¿Seguro? ¿Por qué me dijiste que Paco tiene novia? Porque es la verdad. No, no es cierto. Hablé con Pato, Chavo, el dicho, y me dijo que no tiene novia. Entonces no te lo dijo él. No. Qué mala onda eres, ¿eh? Ya me di cuenta, te da envidia que tú, siendo el galancito, no me gustes. Pero entiéndelo, me gusta Paco. Así que no te metas. Espérate, Fer. Déjame te explico por qué te dije eso. ¿Y qué me vas a explicar? ¿Que me dijiste eso para que me alejara de él? Sí, porque no quiero que salgas lastimada. Te voy a contar algo que... Ay, yo no te puedo prometer nada. Paco es gay. ¿Qué? Sí, te dije que tenía novia para que te alejaras. Es un tema muy delicado y Paco no quiere que se sepa. De hecho, solo lo sabemos mi mamá y yo. Así que mejor no te pongas a investigar porque nadie de aquí lo sabe y solamente lo exhibirías. Pero Paco no... Cualquiera de aquí sabe que Paco nunca ha tenido novia. Él tiene miedo a que lo rechacen o se burlen de él y por eso es que prefiere mantenerlo en secreto. Pero bueno, si tú quieres hacer tu lucha, haya tú. Yo ya te lo advertí. Nada más, porfa, no le digas nada a Paco que él me odiaría si sabe que te lo dije. Entonces, ¿qué, bro? ¿Cuándo vamos a ir a las retas? Oye, Paco, ¿cómo vas con la investigación? Bien. Yo también. Al rato te mando lo que tengo. Ok. Ya vi que te cambiaste el look, ¿eh? No, solo me peiné. Oye, ¿cuántas no me has tenido? Ninguna. ¿Vos? No me interesa. ¡Wow! ¿Estás admirando lo bofo que te ves? ¿Qué quieres? Tranquilo, hermanito. Tranquilo, no te maledrestes. Pareces perrito chihuahueño. Solo abres la boca para molestar. Yo solo vine a decirte que Fernanda no me interesa. Se me hace una chava aburrida. Tan aburrida que ya le di aire. Nunca te interesó. Como sea, ya tienes el camino libre, ¿ok? Capaz que en una de esas ella te comienza a buscar sabiendo de que conmigo no pudo llegar a nada. No creo que te importe quedarte con lo que yo desecho. Y a lo mejor puede que se te haga, ¿no? Ya terminaste. Sí. Suerte. Hola, hija. Hola, ma. ¿Hablaste con Aldo? Sí. ¿Y qué explicaciones te dio? ¿Qué fue lo que hizo que te enamoraras de mi papá? Hija, muchas cosas. Me la pasaba muy bien con él. Era divertido, alegre. Caballero. Aunque con eso bastaría, ¿no? Lo pensé o lo dije. Lo dije. No, ¿saben qué? Que me quedé con el dicho. El hombre es como el oso. Cuanto más feo, más hermoso. Claro, y te encantó ese dicho, ¿verdad? No, más bien me encantó lo que dijo Fer. El hombre, mientras vas naturalito, mejor. ¿O no, don Tomás? Oye, por cierto, ¿qué habrá pasado con ella y con Paco, porque ya no han vuelto para acá? Sí, es cierto. Ojalá se haya aclarado todo, ¿no? Oye, ¿y por qué Aldo le habrá dicho a ella que Paco tiene novia? ¿Por metiche? No, yo creo que fue para alejarlos. Miren, este Aldo siempre ha sido el que... el que le gustan las chavas, el galán. Y cuando se enteró de que Fer estaba enamorada de Paco, pues no le gustó nada. No, 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 pero ellos son hermanos. O sea, la verdad no creo. No se atrevería a hacerle daño a ser hermano. Pero aunque no lo crean, a veces los hermanos son los que más daño se hacen por envidia. Aldo, espérate. Ay, adiós, Fer, perdón, pero tengo prisa. Oye, no, 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 me tengo que ir, ¿va? Luego te veo. Paco, ¿vas a tu casa? Ajá. Es que se me antojó un propuchino. Ah, pues en el dicho ya sabes que hay. Ay, pero no quieres ir sola, ¿no se te antoja uno? No. ¿Y un pastel de chocolate? No, tampoco. Ay, ándale, no te dejes de rogar, ya sé que las dos cosas te encantan. ¿Qué pretendes, Fernanda? ¿Cómo que qué pretendo? ¿A qué le tiras? Pues nada más quiero llevarme contigo como antes. ¿Para qué? Conmigo no vas a llegar a nada. ¿Por qué dices eso? Yo no soy plato de segunda mesa de nadie. Déjame en paz. Es que, de verdad, ahora sí ya no entiendo nada, mamá. No, ni yo tampoco. Pero ya no me está gustando este jueguito que se traen esos hermanos contigo. Es en serio, Fer, aléjate. Sí te entiendo, mamá, pero porfa, no me obligues. Tengo que entender qué es lo que está pasando. No me puedo quedar así. Bueno, entonces, ¿qué piensas así? No sé, no sé, pero ya algo se me va a ocurrir. Y es que no puedo llegar y decirle a Paco que por qué me dijo que lo dejará en paz, que sí porque es gay, porque entonces voy a echar de cabeza a Aldo y... Tranquilízate, no puedes estar tan alterada porque eso no te deja pensar con claridad. ¿Cómo que más allá? Estás tratando de explicar lo que es evidente. Eso está muy claro. Pero a ver, ¿por qué un muchacho que supuestamente es gay estaría molesto de que anduvieras con otro? No sé. Creo que no estaría molesto. Por eso dudo que sea gay. Pues sí, ma, pero es que Aldo me dijo... Ah, ahí está el problema. Él te lo ha dicho todo y tú le has creído. ¿Pero y si te está mintiendo? Hijo, ya llegué. Hola, ma, llegaste temprano. Querido, ya no has ido a casa de Fernanda. Estamos haciendo la investigación cada uno por su parte. Y luego la juntamos. ¿Pero todo bien? Sí. A ver qué día la traes. Me muero por conocerla. Se me hace tarde. Tengo que ir a cortarme el cabello. Mami, ¿me das permiso de cambiarme? ¿Quién? ¿Qué onda, Paco? Hola. ¿Ya ves? ¿Te preparo tu frappuccino? No, solo vine a platicar un rato contigo. Voy a ir a cortarme el pelo. ¡Eh, picarón! ¿Por Fernanda o por qué? No, no tiene nada que ver con ella. Eso es pasado. Ah, yo ya pensé que ustedes estaban juntos. Digo, con las cosas que me ha dicho de ti. ¿Hablaste con ella? Sí, vino aquí hace unos días y la neta me dijo cosas muy chidas de ti. Que le gustabas mucho como eras, que le gustaba mucho tu forma de ser, que le gustabas tú, tal cual. ¿Eso dijo? Sí. Pero, ¿pero qué le puede gustar de mí? Ay, no sé, Paco. Digo, igual ella vio en ti algo que ni tú mismo conoces. Ah, pero yo no soy el indicado para hablarte de amor ni esas cosas. Lo que sí te tengo que decir es que si tú pensabas que ella estaba enamorada de Aldo, para nada, ¿eh? Para nada, no le gusta. Entonces, ¿por qué sale con él? Ah, aliviánate. Mira, si quieres, yo hablo con ella y le aclaro las cosas y le digo que no era cierto. ¿No era cierto qué? Ah, entonces, ¿no te ha dicho nada? ¿Decidme qué? Ah, pues es que este Aldo le dijo que tú tenías novia. Pasa. Fernanda, la amiga de Paco. Mucho gusto, Fernanda, siéntate. Gracias. ¿Está Paco? No, no ha llegado, pero no ha de tardar. ¿Y Aldo? Tampoco, pero te ofrezco algo. No, no, muchas gracias, no se moleste. ¿Puedo hablar con usted? Sí, claro. Ay, señora, me da mucha pena molestarla con esto, pero es que... No, 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 no te preocupes, dime. Es que estoy preocupada por Paco. ¿Está metido en problemas? No, 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 no es eso. No sé cómo decirle, es que no quisiera incomodarla, pero necesito saber. Paco es gay. ¿De dónde sacas eso, Fernanda? Yo entiendo que solamente usted y Aldo lo saben, pero yo prometo que no voy a decir nada. Fernanda, Paco no es gay. Y si lo fuera, no tendría por qué ocultarlo. Eso no es algo que se oculte, es más, lo apoyaría. Pero te aseguro que no es gay. ¿Entonces por qué Aldo me dijo eso? ¿A Aldo te lo dijo? Sí, yo le conté que me gustaba Paco y primero me dijo que tenía novia, pero luego descubrí que no era cierto y me dijo que lo había dicho para que me alejara porque Paco es gay. Neta, espero no haber metido la pata con este Paco. Sí, aparte, digo, en algún momento Paco se tenía que enterar. No es justo que siguiera sufriendo, ¿sí? Van a tener una plática larga esos hermanitos, ¿eh? Muchas gracias por aclararme todo, señora. Y de verdad, qué pena, no quería preocuparla. No, 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 gracias a ti por venir. De no ser así, jamás me hubiera enterado de todo esto. Fernanda, ¿qué haces aquí? ¿Cómo no me di cuenta antes? Paco no es el que tiene problemas contigo. ¡Tú tienes problemas con Paco! No digas tonterías, mamá, por favor. ¡Tú te sientes inferior a él! ¿Cómo crees? Jamás podría sentirme inferior al insignificante de Paco. ¿Y entonces? ¿Por qué trataste de separarlo de Fernanda? Primero inventando que tiene novia y luego diciendo que es gay. ¿Por qué? Mejor yo ya me voy, con permiso. No, Fer. Quédate. No pudiste soportar que Fer se fijara en mí. ¿Por eso inventaste todo eso? Claro que no, eso a mí me tiene sin cuidado. Y supongo que también lo de que ella te buscó, te pidió que salieran y hasta que se besaron es otra mentira tuya. Que yo te busqué, eso no es cierto y mucho menos nos besamos. Al contrario, el día que fuiste a mi casa de sorpresa te dije que me gustaba Paco. ¿Pero qué le ves? ¡No tiene nada! ¡No se puede comparar conmigo! Y se lo deja... Paco es muy diferente a ti. Y todo lo que es y como es, me gusta de él. Ay, Aldo. Si te hubieras dedicado a construir tu interior igual que tu exterior, quizás estarías más feliz con tu vida. Y no viviéndola para los demás. O por mí, mamá. Por inseguridad. Pero un día llegará una chica que se acerque a ti por tu exterior. Pero se va a quedar por el interior. Y tú, Paco, deja de pretender cambiar siendo quien no eres. Confía en ti. No tienes que cambiar nada. Así como te conocí, eres increíble. Te extraño mucho. Yo también sentí horrible cuando Aldo te llevó esas flores. Pero jamás me imaginé que tu cambio había sido por eso, sino por lo otro. No vale la pena hablar de eso. Ya todo se aclaró. ¿Quieres ser mi novia? ¡Claro que sí! Ya no los interrumpo. ¿Puedo sentarme? Sí. Solo vine a pedirte perdón, Paco. La verdad es que sé que me pasa de lanza contigo. Pero estoy muy arrepentido. ¿Me das otra oportunidad? De verdad, quiero que nos dieran... Ayer, su pastel. ¡Qué rico! Gracias. A ver, tu primer osito. Próbalo. ¿Osito? ¿Lo dices por el dicho? Sí. ¿Qué he dicho? El hombre es como el oso. Chau. Gracias. Jau. Te mu sinkes. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.